Avanzamos con más de los temas, de los temas bonitos por acá, el repertorio para ustedes con gusto Esperando que sea sobrado, enviamos cada diciembre y esto dice así, ¡vámonos mi viejo! Cada diciembre, pero en las calles tanto amor que da la gente Vienen recuerdos, bellos momentos que dan vueltas por mi mente Cada diciembre, es tan difícil porque duele no tenerte Antes de irte, debiste haberme preparado a estar sin verte Y me haces falta cuando llega navidad Me quema el frío y me golpea la soledad Y aunque recibo mil abrazos, falta el tuyo y me dan ganas de llorar Yo no me canso de pedir que estés aquí Y Santa Claus no me ha podido cumplir Cada diciembre eres mi único deseo Que regreses junto a mí Y me haces falta cuando llega navidad Y me quema el frío y me quema el frío y me golpea la soledad Y aunque recibo mil abrazos, falta el tuyo y me dan ganas de llorar Yo no me canso de pedir que estés aquí Y Santa Claus no me ha podido cumplir Cada diciembre eres mi único deseo Que regreses junto a mí